Que Dios nos bendiga amados hermanos, este es un día muy especial, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de la esencia de Dios, ¿verdad? del Espíritu de Dios, y se habla de la esencia de la vida del cristiano. El cristiano no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo, así de sencillo. El Espíritu Santo es, teológicamente hablando, la tercera persona de la Divina Trinidad, ¿verdad? y es Dios, así de sencillo. Y hablar del Espíritu Santo significa hablar de la obra de Dios en nosotros. El Señor Jesucristo hizo su obra entre nosotros porque el Espíritu Santo de Dios estaba en su corazón, dirigía su vida. El Señor Jesucristo hizo los milagros, que hizo las señales, que hizo las maravillas, que hizo, porque el Espíritu Santo estaba en su vida, en su corazón. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos porque el Espíritu Santo lo levantó, bendito sea el nombre de Dios. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo no pudiera venir a ustedes, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Y algunas personas preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Qué puede ser mejor que el Señor Jesucristo esté entre nosotros, verdad? Bueno, el Espíritu Santo es Dios también. El Señor Jesucristo es Dios. Pero en su función, el Señor Jesucristo, siendo ser humano, no podía estar en dos lugares a la vez, ¿verdad? Porque era un ser humano, era un hombre perfecto. Tenía que viajar para ir a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas, para proclamar la palabra de Dios. Y los que lo querían ver, tenían que ir a buscarlo, ¿verdad? A donde estuviera. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, Él está donde quiera. Está con usted y está con nuestros hermanos que están al otro lado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Muy bien, amados hermanos. ¿Qué tiene que ver la regla de oro con el Espíritu Santo, verdad? Bueno, hoy estamos conmemorando ese día especial cuando el Señor envió su Espíritu Santo a los apóstoles y a los creyentes. ¿Saben para qué, amados hermanos? Para que, de acuerdo a Hechos 1.8, podamos ser testigos, todos aquellos que creemos en el Señor, podamos ser testigos de Jesucristo, testigos de la obra de Dios en la vida nuestra y de lo que Dios hace en la vida de los demás, ¿verdad? Y es interesante, dice el Señor, pero recibiréis poder, usted se sabe este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Espíritu Santo, amados hermanos, no habita en nuestro corazón y no dirige nuestras vidas, difícilmente podemos ser testigos, difícilmente podemos dar a conocer lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Porque esa es la función de un testigo, decir lo que ve y lo que oye, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ve y qué es lo que oye? Bueno, ¿qué es lo que ve y lo que oye? Lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la mano de Dios para obrar en la vida de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, tan importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que sin el Espíritu Santo no podemos entrar al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, San Juan 3.5. De cierto, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto lo podemos tomar de diferentes maneras. No podemos entrar al reino de Dios cuando el Señor nos llame, porque para poder entrar debimos haber hecho la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace únicamente cuando el Espíritu de Dios nos guía, cuando nosotros somos obedientes al Señor y el Espíritu Santo nos enseña eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hablando de esta vida, hablando de nuestro caminar en la vida diaria, amados hermanos, no podemos entrar al reino de Dios porque el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Entonces, una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que los sigue practicando, ¿verdad? Una persona que todavía sigue caminando en tinieblas, una persona que todavía no le hace caso a los mandamientos de Dios, obviamente no es una persona que esté siendo guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede caminar en el reino de Dios aquí tampoco. Porque donde esté el Señor Jesucristo, dice Él, donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hace, amados hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros entonces? ¿Cuál es la función? Dice San Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene una función. El Señor Jesucristo partió a la diestra del Padre. Y entonces quedó con nosotros el Espíritu Santo. Y de acuerdo a la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos enseña, nos redargüe, nos instruye, nos santifica, nos purifica, nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y aquí viene la pregunta, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo dijo muchas cosas, enseñó muchas cosas, pero Él dice que la ley de Dios y la ley de los profetas se resumen únicamente en un mandamiento y en otro que es similar. ¿Cuáles son, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Cualquier enseñanza del Señor Jesucristo está relacionada con este mandamiento, con este gran mandamiento o con este nuevo mandamiento, ¿verdad? De acuerdo a como nos lo enseña la palabra de Dios. Cualquier enseñanza. Por eso, amados hermanos, para que nosotros podamos pertenecer al pueblo de Dios, para que nosotros podamos ser agradables a Dios, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas y necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Ahora, amados hermanos, amamos a Dios. ¿Ama usted a Dios? ¿Dios es todo para usted? Creo que no tenemos mayor problema ahí, ¿verdad? Porque ¿quién va a decir que no ama a Dios? ¿Verdad? El problema es el amor al prójimo. ¿Verdad? Pero, vean ustedes lo que dice Primera de Juan 4.21. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la ley de Dios. No hay problema con que nosotros podamos decir, yo amo a Dios. Dios es todo para mí. ¿Quién no ama a Dios? ¿Verdad? Pero, amar al hermano, sí, lo amo. ¿Verdad? Podríamos decir. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque, para amar al prójimo, amados hermanos, se necesita amar a Dios. Y para amar a Dios, se necesita amar al prójimo. Y el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos instruye para que nosotros podamos amar a Dios y podamos amar al prójimo, se llama Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Están bien, hermanos? Gloria a Dios. Así que, entremos en materia. Primera de Corintios 13, del 4 al 8, nos dice lo que significa amar al prójimo. ¿Verdad? Porque, decir amar al prójimo, podemos decir, sí, sí lo amo. ¿Pero qué significa? Bueno, vamos a desglosar un poquito esto. Dice, Primera de Corintios 13, del 4 al 8, lo voy a parafrasear. Amar al prójimo, amados hermanos, significa ser bueno con los demás. Significa no ser envidioso de lo que tienen los demás. Significa no ser jactancioso. Es decir, no hacer sentir mal a nadie por lo que yo tengo, por lo que yo sé, por las cosas que hago. ¿Verdad? No hacer sentir mal a nadie. Eso significa no ser jactancioso. No ser vanidoso. ¿Verdad? No hacer sentir mal a nadie. ¿Verdad? Porque yo piense que soy mejor que los demás. No hacer nada indebido para con los demás. ¿Verdad? Mi corazón no debe tener mis pensamientos, no debe de tener nada que me lleve a hacer algo que vaya a lastimar, que vaya a ofender a los demás. No hacer nada indebido. Dice que no debo de buscar lo propio, lo mío, sino lo de los demás. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo que nadie debe tener un concepto mejor de él de lo que debe de tener. ¿Verdad? Y en cuanto a honra, dice, debemos de preferirnos los unos a los otros. Es decir, de quedar bien yo o de que yo sea aquí el mejor yo, prefiero que seas tú. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice también, no irritarse con el prójimo. ¿Verdad? Eso significa amar al prójimo. No irritarse, ¿verdad? De tal manera que querramos causarle daño. No guardarle rencor al prójimo. Amar al prójimo significa no gozarse si el prójimo sufre alguna injusticia. ¿Verdad? Hay personas que tienen muy acostumbrado a decir, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Y parece que están esperando que a las personas les suceda algo para decir, te lo dije, ¿verdad? Porque están ansiosos de decir, te lo dije. Porque están ansiosos de que a las personas les pase algo para poder expresar esas palabras, ¿verdad? Que están allí en la punta de la lengua. La palabra de Dios nos dice que no debemos de gozarnos cuando alguien sufre alguna injusticia. Amar al prójimo significa gozarse de la verdad, ¿verdad? Que Dios nos ayude para caminar en la verdad. No inventar, no malinterpretar, sino que Dios nos ayude a caminar en la verdad. Amar al prójimo significa sufrirlo todo, así lo dice el apóstol Pablo. Yo no sé si estemos dispuestos a sufrir lo que nos hacen los demás, yo no sé. Amar al prójimo significa creerlo todo, ¿verdad? Tener un corazón, un espíritu que pueda tener la confianza de creer principalmente en aquellas personas que nos han fallado. Amar al prójimo significa soportarlo todo, no dejar de hacer esto, ¿verdad? Porque el amor no se acaba. Es decir, la persona que ama va a caminar en estas situaciones, no porque tenga las fuerzas para hacerlo, no porque sea un superhombre, una supermujer que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo soporta. No, es porque el Espíritu de Dios está en su corazón y esa persona le ha pedido a Dios con todo su corazón. Señor, ayúdame a amar a esta persona a pesar de lo que me hace, a pesar de lo que me dice. Señor, ayúdame a ser bueno con esta persona, a hacerle el bien, a sonreírle, a saludarlo, a pesar de que ella no lo hace conmigo. Por eso lo hace, amados hermanos, porque el Espíritu de Dios está en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios, porque se deja guiar por el Espíritu Santo, porque le pide que guíe su vida, pero también se somete a Dios. Guarda silencio ante Dios, espera en Dios, porque todas las personas, amados hermanos, tenemos una forma diferente de pensar, una forma diferente de ser. Y los que aman a Dios, los que han encontrado a Jesucristo y le han invitado a su corazón y le han pedido perdón por sus pecados, necesitamos que el Espíritu Santo llene y guíe nuestros corazones para no volver a caminar otra vez en lo que hacíamos antes. Amados hermanos, por estas razones, necesitamos que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón, santifique nuestra vida y nos guíe, por estas, por estas razones. Si nosotros queremos bajar todavía más al piso, ¿verdad? ¿Qué significa aguantarlo todo? ¿Qué significa soportarlo todo? ¿Qué significa no hacerle ningún daño al prójimo? ¿Qué significa eso? Si nosotros todavía queremos bajarlo más al piso para entenderlo mejor, el Señor nos da los mandamientos, los que conocemos como 10 mandamientos, San Mateo, perdón, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ahí los encontramos. De estos 10 mandamientos, amados hermanos, 6 de ellos tienen relación del hombre con el hombre. Los otros son, los primeros cuatro son de relación del hombre con Dios, pero si usted quiere saber qué significa amar al prójimo, ponga atención a los 6 mandamientos que tienen relación del hombre con el hombre. Honra a tu padre y a tu madre. Esto significa, y esto da a conocer que el Espíritu de Dios está habitando y está dirigiendo nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Y obviamente se puede matar con un arma, pero también se puede matar con la lengua. Y los ojos y las muecas y la indiferencia y la ley del hielo y tantas cosas que hacen que la autoestima de una persona se venga al suelo. Cuando otra persona le hace sentir mal voluntariamente, cuando descarga sobre la persona sus sentimientos de venganza, sus sentimientos de rencor, sus sentimientos, sus palabras hirientes que quieren ver a esa persona en el suelo. ¿Verdad? Eso es lo que significa, amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, matar. Dice, no cometerás adulterio. ¿Verdad? Y se puede cometer adulterio físicamente, se puede cometer adulterio espiritualmente. Cuando las personas no somos fieles a Dios, estamos cometiendo adulterio con el mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta cuando hace la referencia o como toma como símil al pueblo de Israel. Cuando se alejaba de Dios, y ustedes pueden leer toda la ley y los profetas. Como dice el Señor, me dejaste, ¿verdad? Y debajo de todo árbol frondoso, dice, fornicaste con las naciones paganas. Es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no dejamos y no pedimos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida. Y nuestros hechos y nuestras palabras no son las que deben de ser de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, estamos en adulterio. La palabra de Dios nos dice, no hurtarás, ¿verdad? No quitarle a nadie lo que no le corresponde. No tenemos por qué agarrar lo que no nos corresponde. Y no solamente está hablando de cosas físicas, ¿verdad? Hay personas que le quitan, se roban el novio, se roban el esposo, se roban la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón, porque sus pensamientos no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No decir nada que no sea cierto, algo que lo vaya a dañar, ¿verdad? Algo que lo vaya a lastimar, algo que vaya a denigrar su nombre. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que nos ayuda, amados hermanos, para poder entender un poquito más al piso, ¿verdad? Con sus palabras, lo que significa amar al prójimo. Es muy fácil decir, yo amo a mi prójimo, pero no lo quiero ni ver. No me quiero sentar con él en la banca, ¿verdad? Él se sienta aquí, bueno, yo me siento hasta allá atrás. Sí, yo voy a alabar a Dios nada más. No me voy a fijar en nadie, ¿verdad? Porque no quiero ver a nadie, pero yo y mi Dios solamente. Mentiras. Juras mentiras. Porque el corazón de un cristiano debe amar a todos. Y si tiene algo contra alguien, se debe de poner en paz, en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo para que guíe nuestra vida. Para que nos enseñe todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Para que nos ayude en nuestro diario caminar. Para que nuestra vida le honre a Dios. Y nosotros seamos bendecidos. Nosotros podamos recibir la bendición de Dios en todos los sentidos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. ¿Qué necesitan las personas para amar a su prójimo? De tal manera que respeten la propiedad ajena. Que no cometan fraude. Que no pongan sus ojos en el esposo o en la esposa de alguien. ¿Qué necesitan las personas para hacer eso? Necesitan, amados hermanos, temor de Dios. Necesitan tener a Cristo en su corazón. Necesitan que el Espíritu Santo de Dios llene sus vidas. De otra manera, no podemos, aunque seamos cristianos o aunque nos digamos cristianos. No podemos hacer la voluntad de Dios. A menos que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro corazón y guíe nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver, amados hermanos, la regla de oro con esto? Bueno, creo que la palabra de Dios nos ha dado bastante luz. San Mateo 7.12 Así como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así como yo quiero que sean conmigo, así debo ser yo con ellos. Eso está claro, ¿verdad? No hay mucho problema. Pero aún así, el Señor nos ayuda para que nosotros podamos entender mejor. Señor, yo quiero que las personas se comporten bien conmigo. Yo quiero que me amen. Yo quiero que me respeten. Yo quiero que me tomen en cuenta. No quiero que me ignoren. No quiero que me lastimen. No quiero que me defrauden. Y sentimos muy feo. Cuando las personas nos lastiman. Cuando las personas nos defraudan. Cuando confiamos en ellos y resulta que nos dieron, ¿cómo dicen? Chivo por tamales o ¿cómo se dice? Gato por liebre. Se siente feo. Cuando las personas prometen y algunos hasta se atreven a jurar. No se debe de jurar, pero algunas con tal de que les presten dinero. Dicen lo que tengan que decir para lograr su objetivo. Pero en su corazón. Saben que no van a pagar. Son personas fraudulentas. ¿Y qué daño hacen cuando una persona es débil espiritualmente? Y la persona dice, si así son los cristianos, pues mejor ya para qué. Mejor ya no. ¿Verdad? Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros tengamos esa conciencia de lo que es una persona que es llena y que es dirigida por el Espíritu Santo. La regla de oro, amados hermanos, San Mateo 7.12, está en el marco del Sermón del Monte. La regla de oro es una guía de comportamiento ético. Es una guía de comportamiento ético. Nos enseña a conducirnos adecuadamente, de acuerdo a los lineamientos del reino de Dios. Está formada de dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 12 de San Mateo capítulo 7. Está formada de dos partes. De una parte teórica y de una parte práctica. La parte teórica incluye el anhelo, incluye el deseo de que si yo me comporto de cierta manera con los demás, los demás se comportarán conmigo de la misma manera. Mira, no es algo que suceda, sino es un deseo que yo tengo. Es un anhelo. Si yo me porto bien, bueno, mi mamá estará contenta conmigo, dicen los niños. Y a lo mejor hasta un regalito me da. Pero si me porto mal, pues hasta yo sé que no me va a ir bien. Pero si yo me porto bien, yo tengo el anhelo, tengo el deseo de que si yo le llevo buenas calificaciones a mi mamá, hasta sueño con algo que me vaya a dar o algo que me prometió. Si sales bien, te voy a dar esto. Es muy bonito. Es un anhelo. Si yo me porto bien con las personas, yo espero que los demás se porten bien conmigo también. Es un deseo, es un anhelo, es un sueño. Y la parte práctica, amados hermanos, incluye que mi comportamiento, el mío, hacia los demás, sea de tal manera que pueda motivar a los demás a comportarse conmigo de la misma manera en que yo me estoy comportando con ellos. ¿Verdad? La parte práctica incluye mi comportamiento. La parte teórica incluye mi sueño. Y la parte práctica incluye mi comportamiento. Así que yo tengo que soñar, tengo que esperar, tengo que anhelar que los demás se porten bien conmigo. Pero para que eso se eche a andar, yo debo de empezar a portarme bien con ellos. Eso es lo que dice la regla de oro. ¿Verdad? No está diciendo que cuando yo haga eso, los demás lo van a hacer. Porque eso querría decir que ellos están dependiendo de mí. No es así. Cada cabeza es un mundo. Todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de actuar. ¿Verdad? Pero, amados hermanos, es mucho más fácil que una persona se porte bien con usted, cuando usted se porta bien con él. ¿Amén? Es interesante, ¿verdad? Porque hay personas que esperan que los demás se porten bien con ellos, pero ellos no se portan bien. ¿Verdad? Hay personas que esperan que los demás sean amables, pero ellos no son amables. Es interesante el comportamiento humano. Pero la regla de oro dice, sí, tengo un sueño. Yo espero, yo anhelo, yo sueño con que los demás, ¿verdad? Sean amables, sean responsables, me digan palabras bonitas, me incluyan en sus planes, no me ignoren. Todo eso es muy bonito. Pero, ¿entonces qué voy a hacer para empezar a propiciar eso? No puedo quedarme en sueños. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice eso. Por eso hay una parte teórica, pero también hay una parte práctica. ¿Verdad? Y tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que la parte práctica, es decir, la mía, la que yo hago, ¿verdad? Es para hacer algo que pueda motivar a los demás a que también ellos se comporten de la misma manera. Pero no quiere decir que automáticamente va a suceder porque ellos tienen que tomar su propia decisión. Pero será más fácil. Si yo me porto mal, es difícil que se porten bien conmigo. A menos que en el corazón de esas personas habite el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cada persona actúa de acuerdo a lo que hay en su corazón. Si el Espíritu Santo habita en su corazón de una persona, seguramente esa persona se portará bien con usted, aunque usted se porte mal con ella. Amén. La persona en cuyo corazón habita el Espíritu Santo actuará para con los demás de acuerdo a Cristo, porque el Espíritu Santo habita en su corazón, porque no depende de las circunstancias. El Señor Jesucristo decía, ¿qué mérito hay en que si alguien te saluda, tú lo saludas? En si alguien te da palabras amables, pues tú le das palabras amables. ¿Qué mérito hay en eso? Dice el Señor Jesucristo. Pero si alguien no te saluda y tú vas y lo saludas, entonces quiere decir que tu corazón es diferente, tus pensamientos son diferentes, que no estás moviéndote por las circunstancias, sino porque el Espíritu de Dios está guiando tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, nadie podrá decir que amó o que no amó a los demás, porque los demás no lo amaron a él. Nadie lo podrá decir. De todas maneras, si lo dice, pues de todas maneras ya está reprobado, ¿verdad? Nadie podrá decir que no amó a los demás, nadie podrá decir que no respetó a los demás, porque los demás no lo amaron a él o porque los demás no lo respetaron a él. Porque el Señor Jesús dejó el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros le digamos, Señor, por favor, llena mi corazón, ayúdame, dirígeme, guíame. Así que, aunque los demás se porten mal, aunque los demás hablen mal, aunque los demás le digan de cosas, aunque los demás lo ignoren, aunque los demás no lo tomen en cuenta. Amados hermanos, el corazón de usted, si está lleno y está dirigido por el Espíritu de Dios, se portará bien, será bueno, será amable, todo lo soportará, todo lo amará, todo lo llevará de acuerdo a la palabra de Dios. Amados hermanos, porque usted está escuchando a Dios, no está viendo las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, simple y sencillamente, dice Juan 3.5, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos aplicar, amados hermanos, esta regla de oro a nuestra vida? La podemos aplicar de manera personal, sujetando nuestros pensamientos al Señor, sujetando nuestras propias palabras al Señor. Porque nosotros nos damos cuenta, cuando vamos a decir algo incorrecto o cuando vamos a pensar o los pensamientos que estamos teniendo son incorrectos, nosotros nos podemos sujetar en el nombre del Señor. Podemos hacerlo familiarmente, impidiendo que de nuestras bocas o con nuestros hechos hagamos algo incorrecto que no esté siendo dirigido por el Señor. Podemos hacerlo congregacionalmente entre nosotros como hermanos en Cristo, que nos unamos en el Espíritu para alabar y glorificar el nombre del Señor juntos y para trabajar juntos, trabajar juntos para la honra y gloria de Dios. Podemos creyendo, amando, soportando, animándonos unos a otros, desechando todo pensamiento y toda palabra incorrecta en el nombre del Señor. Podemos aplicarlo de manera, ahí donde vivimos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Quitando los letreros que dicen, se ponchan llantas gratis, ¿verdad? Podemos iniciar con eso, ¿verdad? Podemos iniciar saludando a los vecinos, podemos visitarles cuando estén enfermos, podemos hacer muchas cosas de todo lo que sucede en nuestra vida diaria, si nosotros deseamos y le pedimos a Dios que el Espíritu de Dios dirija, guíe, gobierne nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la regla de oro es una evidencia, aplicar la regla de oro a nuestra vida, es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Los demás se dan cuenta, sí, por supuesto, cómo somos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, por supuesto que se dan cuenta. Dios se da cuenta, por supuesto que se da cuenta, nosotros nos damos cuenta, somos los primeros que nos damos cuenta. Pero el Señor, amados hermanos, nos invita para que nosotros le busquemos, para que nosotros pidamos su bendición. Vivir en la voluntad de Dios significa, amados hermanos, amar a Dios y amar al prójimo. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva para hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, en este día y que Dios nos ayude. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias. Te ruego tu bendición, mi Dios, en todos y en cada uno de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, que nos capacita, que nos santifica, que nos purifica, que limpia, Señor, la intención de nuestro corazón. Te rogamos, Padre, envíalo a nuestro corazón. Envíalo, Señor. Lo necesitamos. Dirige nuestras vidas. Bendice, mi Dios, esta congregación. Bendice, mi Dios, nuestras vidas, que te honran, que te glorifican, que desean estar contigo. Y ayúdanos, Padre, para ser guiados del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén. Amén.